Hola amiguitos de internet, ¿cómo están? Yo soy Vali, bienvenidos aquí a mi canal y pues bueno, primero que nada te voy a hacer esta reseña rápido porque la pila de mi cámara está muriendo y pues sí, entonces el día de hoy les voy a hablar de este librito que se llama The Spectacular Now de Tim Fav que yo quiero decirles que yo ni siquiera había visto los cortos de este libro hasta hace poquito que empezaron a llegar los cortos solamente al cine y aquí a el lugar donde yo vivo entonces yo dije, yo lo voy a leer para leerlo antes de la película y ah, vaya, yo no sabía que la película ya había salido desde el año pasado pero que aquí nunca había llegado, etc, 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 entonces no me regañen, por favor, ya saben que yo los amo y así, ahora pasemos a mi opinión de este libro The Spectacular Now les agarra la vida de Soder, un niño que tiene muchos problemas en su familia que tiene problemas con el alcohol, que tiene muchos problemas con su novia casi por lo mismo del alcohol y por su familia y todo eso y que tiene una filosofía de vida muy muy cañona para el mismo que es vivir en el momento, vivir The Spectacular Now, exactamente, por eso el título Soder siempre está como perdiendo el espacio debido a esto y no es muy consciente de todo lo que hace una vez se pone una borrachera muy muy cabrona y acaba tirada en el pasto de una casa quién sabe cómo, perdido en el espacio y al día siguiente le encuentra esta chava que se llama Amy que a pesar de tener muchos problemas en su familia es totalmente, total, totalmente diferente a Soder Soder es súper extrovertido y no le importa decir las cosas que lastima a las personas o las personas lo odian por eso Amy es como súper introvertida, no dice nada es súper estudiosa, le importa mucho lo que opinen de ella le gusta mucho leer, se escribe en un libro, etcétera, etcétera o sea, son polos totalmente opuestos, ¿ok? Amy cuando encuentra a Soder ve algo en él que le hace quedarse a su lado, ¿saben? que le hace como ayudarlo a salir adelante que lo hace como enfrentar sus problemas que no lo deja como todas las personas en el mundo y que lo hace sentir de cierta manera como querido y protegido digamos que Amy es parte clave en la vida de Soder y me encanta como se ayudan uno al otro para superar todos los problemas con los que pueden estarse enfrentando cada uno por su parte la verdad a mí me encanta mucho esa filosofía de Soder vive el momento porque es lo que tienes y es lo único a lo que te puedes aferrar en este momento y no hay más, o sea, ¿para qué vives en el pasado? ¿para qué planeas cosas a futuro? y así y a pesar de que me gusta mucho esa filosofía de vive en el momento y así porque pues es lo que muchas personas deberíamos hacer, ¿no? vivir y disfrutar el momento también pienso que es importante de repente voltear hacia tu pasado, ¿no? y recordar como cuáles fueron tus errores o momentos muy felices, no sé siento que voltear al pasado de vez en cuando sirve y ayuda y es importante y también siento que es muy importante planear cosas a futuro no hay que ser extremistas ni tampoco solamente hay que concentrarnos solamente en el presente y ya, ya, chingado del pasado y no me interesa hacer planes a futuro ya pasará lo que pase, ¿no? no, siento que hay que hacer un equilibrio siento que sí, hay que importarnos mucho en nuestro presente porque es lo que estamos viviendo pero también hay que darnos cuenta que el pasado tuvo mucha importancia para ser quienes somos hoy y también tenemos que ver hacia el futuro no podemos simplemente vivir así como, pues, a ver qué pasa, ¿no? que es como vive Soder entonces, me gusta la forma de Tim Fav de escribir me gusta cómo hace que te identifiques con los personajes me encantó, me encantó que no tuviera un final predecible porque yo, yo, o sea, ya desde la mitad del libro dije ¡ay! ya sé qué iba a pasar al final y me sorprendió porque no pasó eso y a pesar de todo esto le di un 4 de 5 porque sí, me gustó mucho el libro pero no pienso que sea el mejor del mundo y en realidad estoy esperando a ver la película no sé si llega el cine aquí o si no pues ya esperamos hasta que salga el video la verdad es que estoy muy, muy contenta con este libro se los recomiendo bastante y pues, así hasta aquí llegó mi reseña no olviden seguirme en todas mis redes sociales y no olviden dejarme sus comentarios y pues, nada, creo que eso es todo ya saben que yo los quiero mucho les mando un beso y nos vemos en el próximo video ¡Bye! can you take me to the dance floor?